La Fiscalía General de Oaxaca obtuvo del juez de control el recurso de prisión preventiva provisional contra Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como probable autor del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de María Elena Ríos. La ejecución de la orden de aprehensión contra el imputado fue cumplimentada luego de que el probable responsable se entregara este lunes de manera voluntaria en las instalaciones del Centro de Comando, Control y Comunicación C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El órgano autónomo indicó que tras su aprehensión, el imputado fue llevado a audiencia ante la autoridad judicial correspondiente, frente a la cual solicitó acogerse al plazo del término constitucional que vence el próximo 8 de abril, permaneciendo en tanto en prisión preventiva oficiosa. En la víspera, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez y el secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, Raúl Ernesto Salcedo, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer la entrega de Juan Antonio Vera Carrizal, quien fue presentado posteriormente ante la autoridad judicial correspondiente por el delito de tentativa de feminicidio contra la joven saxofonista. El titular de la institución precisó que hasta este momento suman cuatro las personas aprendidas por la comisión de este delito, tres de las cuales ya fueron vinculadas a proceso.